Los 5 mejores destornilladores Palmera Si buscas un juego de destornilladores para estimular tu creatividad, este es el perfecto. Contiene 42 destornilladores para diversos usos, una bolsa de nylon para guardarlos y un magnetizador para facilitar su colocación. El mango es liso y resistente a la corrosión, y el recubrimiento soft grip minimiza el contacto con el metal. Disfruta de este juego de destornilladores Stanley para entretenerte durante mucho tiempo. Esta herramienta es increíble. Tiene una forma muy elegante y bonita, además de que es muy eficiente. La punta es lisa y permite la mejor precisión. La bolsa de nylon la protege del polvo y la suciedad, asegurándote que la herramienta esté siempre impecable. El magnetizador permite que la herramienta se pueda cargar fácilmente, y la punta está anticorrosiva. Es una herramienta perfecta para cualquier día. Si quieres tener una herramienta perfecta para el bricolaje, esta es la opción perfecta. El set de destornilladores STHT0. 62143 incluye 57 piezas, para que puedas realizar todos tus trabajos de manera fácil y rápida. Además, estos destornilladores están equipados con puntas de destornillador, para que puedas terminar todos tus proyectos de forma muy precisa. Así que no esperes más y pide hoy tu propia herramienta manual Stanley. Esta set de destornilladores es perfecta para el bricolaje. Contiene 57 piezas diferentes, que te permitirán realizar cualquier tipo de operación. También incluye una barra de destornilladores para facilitar tu tarea. Además, está diseñada para ser útil en el juego, ya que tiene puntas de destornillador que pueden ser utilizadas como armas. Te sorprenderá la calidad de esta herramienta, que será una gran ayuda en tus labores. Si buscas una herramienta útil y divertida para tu casa, esta es la opción perfecta. Contiene 34 piezas de destornilladores, 20 puntas y destornilladores Philips y Torx, para que puedas realizar todos tus trabajos de manera más sencilla y rápida. Además, es muy estiloso y cómodo de usar, gracias a su diseño ergonómico. Así que no pierdas más tiempo, y pídele algo especial a tu casa con el juego de destornilladores Stanley ST-HT0. 62.141 El juego de destornilladores Stanley es una gran compra. Tiene todos los destornilladores que necesitas, así como una buena cantidad de puntas. Es muy práctico tenerlo en el estuche sintético, porque no tendrás que estar buscando el destornillador que necesitas. También es muy ligero, lo que te permitirá moverlo fácilmente. Lo recomiendo ampliamente. Si buscas un set completo de destornilladores para todo tipo de herramientas manuales, esta es la opción perfecta. Contiene una variedad de puntas para todos los usos, incluyendo la punta plana SL para trabajar en superficies duras, y la punta PH para el trabajo en superficies blandas. También incluye una herramienta especialmente diseñada para el trabajo en superficies suaves, con una caja de cuero para protegerlos. Así que no pierdas más tiempo, y compra el set de destornilladores Bosch Professional para estar seguro de tener todas las herramientas necesarias para el bricolaje. He estado usando estos destornilladores desde hace un mes y me parecen increíbles. Son muy potentes y tienen una gran durabilidad. La caja es muy bonita y está bien protegida, así que no tendré problemas en conservarlos. Me ha gustado mucho el designe y el tacto de las puntas. ¿Quieres estar seguro de que tus destornilladores están funcionando correctamente? La mejor manera de hacerlo es asegurarte de que tienes un kit de reparaciones especializado para destornilladores. Este kit de Bastard incluye una bolsa de almacenamiento, EVA para destornilladores, para que puedas conservarlos en una forma segura. Además, tienes a tu disposición una variedad de herramientas de precision para reparar tu destornillador. Así que estarás seguro de que podrás realizar una reparación en caso de que necesites hacerlo. Este producto es una verdadera joya. Me permite realizar una labor de mantenimiento muy eficiente, sin tener que preocuparme por las herramientas. Tiene una excelente calidad y es muy resistente. Además, la bolsa de almacenamiento es muy práctica, ya que me permite guardar todas las herramientas en un lugar seguro. Estoy muy satisfecho con este producto, y espero que siga funcionando durante mucho tiempo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.